Por ejemplo, ahorita esto que estamos viendo acá, esto no es correcto. Ningún particular puede estar... Vaya varias tiendas por allá, los anuncios sobre la banqueta. Ahorita platicamos. Entonces, esto como los anuncios, como los puestos de comida que de repente ponen sobre las banquetas, todo eso es lo que nosotros tenemos que combatir, tenemos que convencer a la gente para que respetemos el espacio público, que es de donde empieza nuestra propiedad, hacia afuera. Entonces, las calles las administra el gobierno municipal. Y el gobierno municipal tiene que tomar decisiones en función a los problemas que atraviesa todo el municipio. Entonces, nosotros cuando tomamos la decisión, no voy y pregunto, oye, ¿qué familias viven en esa calle? Ah, pues es que si son mis amigos. No, no vamos a tomar esa decisión. Ah, es que si no los conozco, vamos a tomar la decisión. No es así. Nosotros tenemos que tomar decisiones que nos permitan resolver los problemas que tiene la ciudad. Entonces, ¿cuál es uno de esos problemas? Entonces, el tránsito, el tráfico. O sea, hemos tenido un tráfico intenso, principalmente en las calles primarias y vampigas, como en la de San Pedro de Cholula. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Por ejemplo, hace tres años, ustedes recordarán, que tuvimos que prohibir desde el Acuerdo de Cabildo el estacionamiento sobre la 12 Oriente, desde la vía del tren hasta el Seguro Social. Y fue lo mismo. Los vecinos en ese momento se inconformaron, salieron, amenazaron con cerrar las calles, las tuvieron que cerrar un ratito. Y al final del día, nosotros no dimos marcha atrás. Porque si no hubiéramos tomado esa decisión, el problema del tráfico hubiese sido mucho mayor. Hoy, en la 12 Oriente, que es la ventrada principal a Cholula, pues uno entra, en las horas pico, pues sí te tardas un poquito, pero hay una fluidez. Y antes no, antes había estacionamiento en un camino y transporte de cargas. Entonces, en función a eso, en función a eso, nosotros, repito, no podíamos dejar las cosas que no estaban. Cómo estaba la ciudad hecha en caos. A veces te hacías hasta 40 minutos para atravesar toda la 12 y poder salir a la ciudad de Puebla en las horas pico. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Tomando decisiones. Hemos abierto calles que antes no había. Hemos arreglado calles con el objetivo de mejorar la circulación. Y hemos venido trabajando con el transporte público, un programa de reordenamiento que nos permite aprovechar la mayor cantidad de calles. Es decir, que no todas las rutas de transporte público pasen por la misma calle. ¿Qué es lo que venía pasando? Nosotros teníamos 6 mil cruces en un día del transporte público solamente sobre la avenida 12 Oriente Poniente. ¿Y eso qué es lo que provocaba? Provocaba pérdida de tiempo para los usuarios de cualquier tipo de transporte. Provocaba accidentes. Hemos tenido accidentes muy graves, fatales, sobre la 12 Oriente. ¿Por qué razón? Porque el tráfico se congestionaba, la gente se pone de malas, uno le pisa más, otro le pisa menos. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones con el objetivo de cuidar a los habitantes de San Pedro y Cholet.